Justamente en el día de ayer, que prácticamente cayeron prácticamente unos 50 milímetros, no hemos tenido mayores inconvenientes, digamos, respecto al drenaje de esta lluvia. Nosotros ya hace tiempo que tenemos resuelto el tema de escorrentías, de arrasos generales, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que no tenemos problemas de inundabilidad o desactores que quedan anegados por cuestiones de agua, por lo cual es una gran tranquilidad, ¿no? Porque cuando obviamente, en un momento me acuerdo cuando ingresamos hace unos 10 años atrás, teníamos estas cuestiones de problemas y de a poquito se han ido solucionando. Si bien hoy tenemos un canal nuevo, que es el de Gregorio Ramírez, que es un canal que se agregó, que no existía en Maquena, ese canal nos ha aliviado muchísimo lo que es el sistema de drenaje y para este año tenemos en proyecto, por dentro de lo que es el Plan Hábitat, al fondo del San Vicente, calle Pueyrredón, desde Francisco Torre hasta el intendente Lorenzo Gómez, vamos a sistematizar ese sector haciendo una media calzada y un canal, y un pedazo y 100 metros de canal, que es parte del proyecto que venía por dentro de Hábitat, digamos, tratando de mejorar y, bueno, que sea más eficiente el sistema, ¿no? El San Vicente es un barrio por ahí medio plano, medio chato, que por ahí, no particularmente la calle de Francisco Torre, sino muchas veces los pasajes sufren mucho, digamos, que le cuesta drenar. Y, bueno, la idea es este año de a poquito ir resolviendo el sistema de drenaje de ese sector como, pero, bueno, para ir mejorándole la calidad de vida de los vecinos, porque hoy por hoy, sí, el agua se escurre, las casas no se inundan, pero nos quedan las calles con muchas lagunas y que eso después trae inconveniente a los vecinos días posteriores hasta que se terminan de drenar, digamos, eso es el inconveniente que sucede con estas lluvias importantes. Estamos en un año electoral, pero también se habla de que el hábitat este año va a ser complicado, ¿no?, para que se siga enviando al interior del país. ¿Tienen previsto cómo continuar algunas obras que ya están empezadas? Mira, respecto al proyecto de hábitat, nosotros ya a fin de año se envió fondo de nación, tenemos hecho una reserva como para arrancar a principio de año, hoy por hoy lo que es trabajo de pavimento, se están haciendo tareas de terminación, que es el sellado, el tomado de juntas y demás, y tenemos para arrancar ahora a principio de año, yo calculo que en las últimas semanas de enero, principio de febrero, vamos a estar arrancando con pavimento nuevamente, vamos a continuar haciendo las tres calles sobre Sabatini que están faltando para llegar a la avenida, ya se hicieron tres cuadras de Manselles a Colón, vamos a hacer las tres cuadras siguientes para cerrar esa calle desde Manselles a la avenida Carlos S. Ide. Y por Colón vamos a estar haciendo unas tres cuadras aproximadas, unas tres cuadras de sobre continuando Colón hacia luego del cementerio. Para hacer esta obra que te menciono, tenemos fondos disponibles que llegaron a fin del año pasado. Para lo que resta de las obras, tenemos que obviamente esperar que vuelvan a desembolsillar, digamos, mandar fondos de nación para poder continuar con la planificación que tenemos. Lo que refiere a proyectos, respecto dentro de lo que son las gestiones con Buenos Aires, nosotros estuvimos la última quincena de diciembre en Buenos Aires, terminamos de presentar un proyecto para hacer una refuncionalización de la plaza, que, bueno, si sale todo bien, podemos firmar el acuerdo, una adenda respecto al proyecto de hábitat, este año podremos empezar con la remodelación de la plaza y, bueno, y llevarla a nueva, digamos. Pero, bueno, es un proyecto muy ambicioso, muy grande, que, bueno, de llevarse a cabo va a ser una obra de unos ocho o diez meses y una inversión bastante importante que va a rondar los diez millones, seguramente. Pero, bueno, es algo que todavía tenemos que terminar de cerrar, de concretar y es lo que vamos a plantear respecto a los proyectos del 2019. Si todo sale bien, la plaza tendría que ser como la BD del año que viene, lo que refiere a proyectos, ¿no? Para que la gente tenga en claro, digamos, ¿no? El sistema de alumbrado es municipal, como el agua y como la cloaca. O sea, está concesionado a la cooperativa. Pero cuando uno pretende decir, bueno, vamos a cambiar el sistema de LED, vamos a empezar a reemplazar LED por las luces aerogénales que estamos usando hoy día, es un proyecto que sale desde el municipio, ¿no? Es el municipio que dice si hacemos un cambio, una mejora, una ampliación de iluminación, depende del municipio, ya que la infraestructura es municipal y está concesionada a la cooperativa ya hace muchos años, ¿no? Pero sí, obviamente que la plaza, en el proyecto que estábamos hablando, se hace un recambio total de la luminaria y obviamente va todo LED. Todo, absolutamente todo LED. Entonces, bueno, es una apuesta fuerte que estamos haciendo de poder lograr concretar esas gestiones y, bueno, obviamente de poder llevar a cabo ese proyecto ambicioso, ¿no? Que, bueno, desde los primeros días fue un deseo del intendente de poder renovar esa plaza que por ahí a uno no le da bolicia porque está acostumbrado todos los días, pero es una plaza que está deteriorada, está avenida abajo. Se tiene los pisos muy rotos, la iluminación no es más o menos mala, le falta equipamiento, faltan un montón de cuestiones que, bueno, sin que nos demos cuenta la plaza nos ha quedado vieja, como sí pudimos hacer en su momento la renovación del centro. Hoy el centro está muy lindo, está con buenos pisos, equipamiento, buena iluminación. En ese momento todavía no estaban las luces LED, pero se puso todo un alumbrado nuevo, se arboló lo que faltaba. Bueno, en la plaza hoy la idea es querer hacer más o menos un proyecto similar. Bueno, los costos se les han ido y eso también lo hemos tocado en otra oportunidad. ¿Cómo se arreglan con el Promavi, no? Sé que hay gente que dice, bueno, se me ha ido mucho la cuota. Bueno, ¿cómo está también eso para este año? Y, mira, la verdad que para este año, bueno, no lo sabemos, nadie tiene la bola y cristal de lo que va a pasar este año. Si te puedo hacer un resumen de lo que fue el 2018, y resumiendo, fue un año muy duro. O sea, varias notas por ahí con Roque hemos charlado del tema, la cuota ha aumentado muy mucho, prácticamente ha superado el 50% lo que fue el 2018. Por lo cual, bueno, la verdad que hay muchos adherentes que están muy preocupados por el aumento, porque obviamente se les pone muy pesado hacer el pago de la cuota. Asimismo, no tenemos un importante aumento de morosidad en los adherentes. O sea, el adherente hace un gran esfuerzo y paga mes a mes la cuota. O sea, nosotros no vemos, administrativamente, que la gente no esté pagando. O sea, la gente hoy por hoy sigue pagando la cuota. Tanto los que pagan su media cuota, como los que pagan cuota entera con casa entregada. Asimismo, si uno hoy compara la cuota doble de una casa entregada, hoy estamos hablando de 9.000 pesos, que está prácticamente la cuota entera con casa entregada. Si uno lo lleva con cualquier tipo de crédito en la parte privada, que uno quisiera sacar un crédito hipotecario para hacer una casa, hoy nos bajan de los 14.000, 15.000 pesos una cuota de un crédito. Hoy por hoy, asimismo, el Promavi sigue siendo la mejor opción a la hora de hacer una construcción para alguien que no tiene vivienda. Obviamente que, bueno, es un círculo cerrado y no se puede ingresar. Solamente son esos 360 personas que están dentro del sistema. Pero bueno, justamente es una problemática más que se le suma a cada argentino, que vio cómo se le subió los alimentos, cómo se le subió la cuota del auto, cómo se le subió la cuota del Promavi. Es algo más que ha sido muy fuerte el aumento y, bueno, que impacta con el conjunto de las cosas. Bueno, seguiremos seguramente dentro de algunos días con algunos otros temas o profundizando cuando haya algunas otras novedades. Sí, 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 por supuesto. La idea es comunicarle a la gente, saber un poco lo que está haciendo. Tampoco los queremos aburrir con una nota tan extensiva, pero para el 2019 obviamente que hay proyectos interesantes como el gas y demás que, bueno, obviamente que por ahí en otra nota podemos explayar un poco más y contarle a los vecinos qué es lo que va a estar haciendo el municipio a cara del 2019.